Hola Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, aquí en el Indie, en el Intero, para ser titulada de esta semana. Eso simplemente significa que la grabé en esta semana, porque la fecha no es importante. Cuando sea que la lectura llegue a ti, si el título te ha llamado la atención y sientes que el mensaje te resuena, pues reclámala como tuya, que hay un mensaje para ti. Bien, es para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, pero es una lectura general y no les puede pegar a todos. Así que por favor, tomen lo que les peguen, dejen el resto. Si eres crosswatcher o espía de Leo, bienvenidos. Puedes que sientas que está tu lectura al lado de Leo. Ok, si no les pega, los invito a que vean la lectura, las lecturas del resto de los signos en su carta natal, su signo lunar, ascendente y Venus. Ok, veamos qué tenemos para ti. En esta ocasión voy a hacer una canalización antes de comenzar la lectura. Luego voy a dividir el mazo en tres partes y con los ojos cerrados voy a elegir la parte que sea intuida a elegir y de allí vamos a tomar la lectura. Ok. Ok, ahora viene una canalización para ustedes. Ok. La mayoría de los leos están enfocados en su dinero, en su estabilidad, en su economía. Veo viajes para ustedes. Veo que van a estar pasando momentos en familia. Sé que estamos en una pandemia en algunos países, pero igual siento que van a pasar momentos en familia. Y si no pueden pasar momentos en familia directamente, lo van a hacer a través de páginas sociales, de WhatsApp, Facebook. Los veo bastante felices, o sea, bastante bien. Algunos de ustedes están enfocados en hacer deportes. Veo juegos de béisbol, veo juegos de tenis, veo racquetball, soccer. Veo algunos de ustedes yendo al gimnasio. Veo que están saliendo a cenar a restaurantes bastante finos. O sea, que algunos de ustedes pueden que estén en citas románticas o simplemente les gustan restaurantes finos. Siento la energía más bien aquí de un hombre, Leo. O sea, le va a pegar un poco más a los hombres, Leo. Pero veo que aquí van a estar conectando con alguien que se ríen mucho. Mujeres, Leo, los veo ustedes también pasando un buen rato. Veo que va a haber alguien aquí que va a querer conquistarles. Van a estar con una energía como de dating, o sea, con una conquista romántica. Acá alguno de ustedes con un ex incluso o alguien que ya ustedes conocían o simplemente puede ser alguien nuevo, pero que ustedes sienten que conocen posiblemente una alma gemela que estén conectando de vidas pasadas. Mucho fuego, mucha pasión sexual entre ustedes. Mucho, se compenetran bastante bien. Veo mucha risa, o sea, están pasándola bien, se entienden muy bien. Hay aquí algunos Leos que quieren hacer algún tipo de confesión, pero no se atreven. Y están tratando más bien de mantenerse alejados. Si tú estás lidiando con un Leo, con un hombre Leo, puede que este hombre actúe como que no le interesa, pero es porque tiene miedo a confesar lo que siente. Porque siente que definitivamente como que esto a lo mejor no va para ningún lado, entonces prefiere mantener el silencio por su ego, su orgullo, por miedo al rechazo. Muy buena economía. Veo momentos que vienen buenos para ustedes. Vamos a ver mensajes por paralelo en el amor, por favor. Canalizaciones paralelo en el amor. Te quiero aunque no lo sepas. Eres todo lo que soñé. Nunca sabrás cuánto te amo. El amor que siento hacia ti es muy fuerte. No puedo verte solo como un amigo. Siempre he soñado una vida a tu lado. Si pudieras verte como te ve en mis ojos, entenderías mucho. La pasión entre nosotros es inolvidable. Quisiera darte todo lo que sé que mereces. No me siento preparado para poder estar a tu altura. La vida que deseo para ti es mucho más de la que puedo darte. Eres todo lo que siempre soñé. No existe más nadie como tú. Mi alma y la tuya se reconocieron y se seguirán viendo. Te amo aunque sea incapaz de decírtelo. Solo deseo que seas feliz. Sueño en las noches contigo. Te pienso el día entero. Quisiera cuidarte y protegerte. Quisiera darte todo lo que sé que mereces. Tu sonrisa me hace brillar. Tu sonrisa hace palpitar mi corazón. Solamente con verde... Mi mente se aclara. Traes felicidad a mi vida. Para mí eres un sol. La vitalidad que siento contigo no la siento con más nadie. Me causas... Me das fuerza incluso cuando me siento débil. Eres todo lo que quisiera que fuera para mí. Te extraño aunque no lo demuestro. Te pienso aunque no esté ahí. No sé si sea capaz de confesarte lo que siento. Espero que sepas que te amo. Si no es en esta vida, será en la otra. Ok, Leo. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarro para ustedes. Antes que nada, por favor, si son nuevos en este canal, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, por ver esta lectura. No te olvides que si eres nuevo, por favor, suscríbete. Habilita esta campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando pongo videos nuevos y también cuando hago chat o directos en vivos, o sea, transmisiones en vivos donde nos divertimos mucho. A veces saco cinco cartas para cinco personas y también hago charlas motivacionales que les gustan mucho a las personas. Así que no te olvides de esa campanita, de habilitar esa campanita. Esos que ya están conmigo, muchas gracias por su apoyo. Saben que los quiero. Les envío mucha luz, mucho amor a todos. Ok, a todos nuevos y a los que ya están. Recuérdense, por favor, regalarme un me gusta, que es muy importante. Compartan y comenten que aunque yo no les responda a todos sus comentarios, siempre los leo todos. A veces pongo el corazoncito, pero no siempre me dan chance. Ok, vamos a ver qué tenemos acá para el signo de Leo. Solo un ascendente y Venus general no les puede pegar a todos, así que tomen lo que les peguen y dejen el resto. Comenzamos tu lectura con la justicia. Algunos de ustedes pueden que estén conectando con Libra. Aquí yo veo que hay alguien que quiere hacer las cosas justas, quiere arreglar la situación. Aquí también estoy viendo el karma. Ok, si ustedes han hecho bien, van a empezar a recibir bien. Si han hecho mal, eso mismo van a recibir. Yo veo que aquí hubo a lo mejor una situación que estuvo un poco fuera de balance, que fue injusta y ahora eso viene a repararse. El universo aquí está diciendo ya es momento de dar la cara, ya es momento de arreglar la situación, ya es momento de ser honesto consigo mismo. Aquí han habido secretos, secretos ocultos, situaciones ocultas, puede que haya sido una relación oculta. Puede que estés lidiando con un Libra, con un Pisces, pero no tiene que ser necesariamente. Aquí yo veo que hay sentimientos también ocultos para algunos de ustedes. Hay alguien aquí que a lo mejor no, por ocultar sentimientos, actúa un poco injusto o injusta. Veo aquí, alguien decidió proteger su amor propio, o sea, protegerse a sí mismo y actuar un poco egoísta. A lo mejor ocultó algo y ahora se está dando cuenta de que no fue la mejor decisión. Aquí estoy viendo también alguien que ya está aprendiendo su amor propio y alguien que sabe qué es lo que quiere exactamente en esta situación. Veo acá que la claridad va a salir luego de la luna, viene el sol, que me está hablando de que las cosas ocultas van a salir a la luz. Si alguien no ha confesado sentimientos, lo va a hacer y hay muchos sentimientos acá. Ok, puedes estar lidiando con otro Leo, pero esto es tu carta Leo. O sea, que creo que a lo mejor tú aquí vas a estar, como te vi en la canalización, muy feliz, vibrando y van a ver o alguien te va a confesar sentimientos hacia ti o tú vas a confesar sentimientos. Por aquí yo veo que hay sentimientos que van a salir a la luz. Ok, alguien quiere balancear la situación porque creo que en algún momento uno de los dos hizo sentir a la otra persona que el amor no era correspondido, pero fue por ego, pero sobre todo fue por miedo a ser lastimado o lastimada y eso ahora se va a solucionar. Había alguno de ustedes que tal vez tenía una relación y esa relación era secreta o simplemente que cuando conocieron a esta persona se sintieron tan bien que no quisieron arruinarlo y decidieron no expresar o no aceptar o no admitir que ya tenía una relación. Aquí yo estoy viendo que alguien va a querer luchar por esta situación. Aquí también hay alguien que decidió que si no es con la verdad, pues no te quiero a mi lado. Aquí estoy viendo que o Leo está mirando la posición de esta persona que se ha logrado mantener a flote encima de todas las situaciones, todas las adversidades, todos los ataques que ha recibido o esto es Leo que se ha mantenido así. Aquí Leo está viendo que esta persona, por ejemplo, si Leo a lo mejor fue injusto o injusta, no la trató bien o otras personas en la vida, esta persona siempre se mantuvo a flote, siempre mantuvo su postura. Puede ser al revés, puede ser Leo acá. Aquí vemos que esto es alguien de tu pasado y si no es de tu pasado en este mundo terrenal, en este 3D, es de vidas pasadas. Pero definitivamente que hay una energía de que sus almas ya se conocen. Hay una energía de familiaridad, de que se sienten bien juntos, de que se ríen juntos, que se entienden. Incluso si es alguien que conociste recientemente, esta energía está. Es como que todo fluye entre ustedes. Aquí puede que uno o ambos de ustedes también tengan niños o se hayan conocido desde que son muy niños o cuando ustedes están juntos tienen una energía de niños, o sea que juegan, son transparentes. Ok, se divierten mucho, se ríen mucho, se entienden mucho y aquí ahora hay una energía de nostalgia. Alguien tiene nostalgia acerca del pasado. Alguien siente como que quiere luchar por esto, quiere arreglar esta situación. Vemos acá que lo que sea que haya sucedido entre ustedes ha causado mucho dolor. Aquí uno o ambos de ustedes se han sentido traicionados en esta situación. Ok, o esta persona se sintió traicionada por Leo, Leo se sintió traicionado por esta persona. También me está hablando de que en su vida en general ha habido mucha traición, mucho dolor, momentos difíciles, a lo mejor discusiones, palabras que se han dicho que han causado heridas, que tomó trabajo cerrar, pero también problemas y situaciones que han causado algún tipo de emoción, algún tipo de inseguridad emocional. Y esto causó miedos, miedos en los que uno mismo se ha hundido. O Leo se ha hundido, esta otra persona se ha hundido y por eso no se ha permitido. Y a lo mejor actuó de una manera irracional, de una manera rara, de una manera injusta. Ahora se están dando cuenta de esto y la persona que ha causado este dolor quiere arreglar esta situación. Pero para la gran mayoría de ustedes siento que esto es algo que es mutuo. O sea, ambos de ustedes se sienten así. Es como que alguien se cansó de ser humillado, de ser traicionado y dijo ya está bueno, ya yo tiro la toalla. Ok, y veo que la otra persona quiere arreglarlo. Pero también esto puede ser otras situaciones en su vida, no necesariamente la relación de ustedes dos. Por ejemplo, que tú conozcas a una persona que ha pasado mucho en el pasado y ahora está con un poquitico inseguro, inseguro con las barreras puestas. Pero aquí veo que esto es un ciclo que ya va a cerrar. Aquí hubo alguien que pasó o ha pasado depresiones, ok, y las ha sobrevivido. Vemos acá que aquí hay alguien que estuvo por mucho tiempo considerando enviar o estuvo esperando recibir un mensaje. Alguien estuvo aquí observando la situación, posiblemente a la distancia. Alguien también estuvo esperando continuamente el mejor momento para enviar un mensaje o hacer una confesión. Pero a la vez siempre se recogía o algo sucedía que no se daba ese momento. Pero aquí estoy viendo a alguien que ya no va a querer esperar más, que ya va a tomar acción. O sea, que ya sabe lo que quiere y quiere ir tras lo que quiere. Y para algunos de ustedes es que ese momento se va a presentar. El momento adecuado para tener esta conversación se va a presentar. O alguien va a manejar la situación para que haya esta opción. Aquí vemos que viene un nuevo comienzo. Para algunos de ustedes en la parte económica viene, como lo dije, la canalización. Vienen nuevos comienzos, nuevos proyectos, nuevas ofertas de trabajo. Posiblemente algunos se ganen algún dinero o algo que vayan a recibir. Pero en la parte del amor estoy viendo aquí a alguien que va a tomar el chance y quiere un nuevo comienzo. Quiere hacer una oferta hacia alguien, posiblemente regalar algo o hacer una invitación. O para algunos de ustedes incluso esto significa hacer oficial un noviazgo o incluso regalarle el anillo, pedirle la mano. ¿Ok? Estoy viendo aquí que puede ser que estés lidiando con un signo de tierra, Capricornio, Virgo, Tauro, pero no necesariamente tiene que ser. Pero aquí yo lo que sí veo claramente es la estabilidad que hay aquí en esta situación. No solamente una estabilidad en la relación de ustedes por sí, sino también una estabilidad en su vida financiera. Aquí también puede haber una persona que ya está casada o tiene algún tipo de compromiso o simplemente puede ser una madre o padre soltero. Y esta persona se maneja muy bien, maneja muy bien sus recursos, así sea su tiempo, su economía. Una persona muy enfocada con los pies sobre la tierra y una persona que sabe manejar su vida en su vida. Aquí estamos viendo que alguien quiere tomar acción. Alguien está diciendo, sabes qué, ya yo mire esto. Pero también la cuestión que va a tomar es una acción con mucho entusiasmo, con una energía muy como de juvenil, como que yo puedo, yo lo logro. ¿Ok? Como que se va a empoderar en el aspecto emocional, va a coger toda la fuerza y va a creer en sí. Y va a decir, bueno, yo quiero tomar este nuevo paso hacia el futuro. Estamos viendo aquí que definitivamente aquí posiblemente hubieron personas o hay personas que están en contra de esta situación, en contra de esta relación. Personas que van a estar opinando o por lo menos algo que es un conflicto interno donde uno mismo se pone a pensar, bueno, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que me acepta? ¿Será que me niega? Pero aquí definitivamente estoy viendo cambios para ustedes, cambios muy fuertes. Y veo que alguien aquí definitivamente va a querer tomar acción. O si tratamos del 2 o mira el progreso aquí, del 2 al 5. O sea, veo un progreso aquí bastante fuerte. Ya vamos por el. Sí, ok, ya vamos por el 9. Bueno, aquí va a haber alguien, aquí hubo un conflicto entre ustedes, obviamente, porque vimos la justicia, que fue la primera carta, que cuando ustedes se acerquen va a estar bloqueado o ustedes sienten que va a bloquear la energía o le va a bloquear a ustedes la comunicación o no les va a aceptar o no le va a creer lo que ustedes tengan que decir. O puede ser al revés, puede ser ustedes hacia alguien. Pero veo que de todas maneras, o sea, vamos a insinuar que vamos a asumir que esta persona sea quien te esté bloqueada en contra tuya porque no confía en ti. Pues tú de todas maneras lo vas a intentar, ok? Pero puede ser también al revés. Veo aquí que definitivamente porque tú quieres una reconciliación y vuelvo, repito que esto puede ser una amistad o alguien del pasado. Tú quieres una reconciliación, tú quieres celebrar con esta persona, quieres sentirte feliz. Y tú sientes que esta persona te causa esa felicidad y quieres reconciliarte, quieres volver a hablar con esta persona. Por mucho tiempo estuviste muy encerrado en tu cabeza, en tus miedos, porque no querías escuchar lo que esta persona quería decir. No sé si ustedes conocen la historia de la sirena que supuestamente envolvía a los capitanes o a los navegantes, no sé, como los marineros, con su canto. Y era para ahogarlos. Entonces aquí iba como que tú tenías miedo hacia esta persona. Tú sentías que esta persona era muy seductora, pero también sentías que era muy peligrosamente seductora. O sea, que tú sentías que a esta persona le gustaba a lo mejor jugar juegos. Y entonces tú trataste de evitar ser seducido o ser seducida porque no confiabas, ok? Te ponías a pensar, bueno, ¿será que sí? ¿Será que siento amor? ¿Será que siento pasión? Pero igual no querías escuchar a esta persona. Y cortaste la conexión. O puede ser al revés. Recuérdese que siempre puede ser esa asociación al revés, pero hoy en día me cortó la conexión. Alguien que dijo, no, no, mejor me alejo. También pudo ver la otra persona que te cortó a ti porque a lo mejor vio que tú estabas en esta energía. Pero aquí yo veo a alguien que ahora no acepta cualquier cosa. O sea, alguien que quiere la verdad. Entonces tú sientes que si tú vas a ir hacia esta persona, esta persona te va a exigir la verdad. Porque esta persona puede que esté una energía que esté cortando personas de su vida y solamente acepte a esas personas que en realidad sienta que le aporten o lo merezcan. Yo veo aquí que en realidad tú quieres expresar sentimientos acerca del romance. Tú quieres romancear. Tú quieres ofrecer amor. Tienes muchas ilusiones con esta persona. Sientes muchos sentimientos. Incluso te pones a imaginarte cenas románticas. Ves películas románticas y piensas en esta persona. Te sientes estancado en este sentimiento. Como que no encuentras el movimiento porque has querido zafarte, pero te ha sido imposible. Y estás intentando ver esto de una manera diferente, con una perspectiva diferente, tratando de buscar información, de iluminarte. Y estamos viendo que tú sientes que esta persona es tu sueño, es tu realidad. Y ahora tú quieres sanar esta situación. Tú quieres pedirle al universo, quieres pedirle a Dios que te dé una señal, que te dé una luz. Tú sientes que esta persona, que es posiblemente un acuario, no tiene que ser. Pero aquí yo estoy diciendo todos los signos que me van saliendo. Tú sientes que esta persona es una persona altamente auténtica. Una persona que es a lo mejor como es. O sea, no le importa mostrarse diferente al mundo. Una persona libre, un alma libre. Una persona que es a lo mejor muy humanitaria. Pero una persona sobre todo que conecta muy bien con el universo. Tú sientes que esta persona tiene todo lo que tú siempre has soñado. Y tú has expuesto posiblemente, si trabajas la ley de atracción, o sea, has expuesto esto porque sientes que quieres mantener la esperanza, que quieres sanar esta situación. Has pasado mucho, o esta relación ha pasado mucho, o tú has pasado mucho, esta persona ha pasado mucho, y ambos de ustedes han logrado brillar. Tú ves que esta persona tiene luz propia y la ves como tu alma gemela, o llama gemela, o simplemente como una conexión muy fuerte. Estás viendo que esta persona y tú son muy diferentes, posiblemente de mundos diferentes, diferente estatus social, diferente manera de pensar en ciertas cosas, pero a la vez son iguales. Tienen los mismos valores, las mismas metas, tienen las mismas cosas, piensan iguales en ciertas cosas. Entonces, al unirse, al mezclarse, hacen la perfecta energía de yin en yang, el perfecto balance. Esto puede ser también un romance que comenzó oculto, era algo oculto con los amantes acá. Y ahora veo una decisión que hay que tomar, o tú estás tomando. No has expresado todavía esta decisión. No se lo estás diciendo a nadie, ni siquiera a familiares, o amistades alrededor tuyo. Estás muy enfocado o enfocada en qué es lo que tú quieres hacer con esta conexión. Tu intuición se está incrementando, se está poniendo más fuerte. Estás recibiendo muchos mensajes del universo y tus guías espirituales están tratando de guiarte al camino correcto. Y esta persona con que estás conectando puede que sea una líder espiritual o un líder espiritual, o sea, alguien altamente intuitiva, con mucha espiritualidad, muy conectado con el universo, con sus guías y con su ser superior. Aquí estamos viendo que es una persona que tú sientes que es muy balanceada, una persona muy paciente, posiblemente sagitario, tenemos piscis. Es una persona que tú sientes una vez más, que hay mucha diferencia, pero a la vez mucha similitud. Es una cosa como que muy raro. Y tú has estado aquí pensando que cómo hago, porque yo quiero mezclar esta situación, yo quiero que podamos lograr esto. Y tú sientes que esta persona es una persona muy paciente, muy feliz, muy libre. Veo que definitivamente esta persona te trae felicidad, pero también veo aquí que es una persona que tú crees que es muy generosa o muy generoso. Una persona que tú ves que le gusta dar al mundo, le gusta ser feliz a las personas. Además, también yo siento que esta persona, tú crees que contigo ha sido generosa o generoso, que te ha dado a lo mejor algún tipo de apoyo emocional, a lo mejor incluso ayuda financiera o no sé, de alguna manera tú ves a esta persona muy generosa, pero también sientes o admites que tú no has sido igual con esta persona. Y puede ser al revés, siempre recuerdo. Yo veo que esta conexión te ha causado muchas ilusiones, pero también mucha desilusión porque estuviste confundida o confundido, no sabías, a lo mejor tenías varias opciones o esta otra persona tenía muchas opciones y tú decías, bueno, ¿será que me elige a mí o será que yo elijo a esta persona? Tengo miedo a hacerla, o sea, hacer la elección incorrecta, tengo miedo de que todo esto se dañe, pero también te veo teniendo ilusiones, o sea, soñando despierto con cómo sería una vida con esta persona, qué hacer, ¿ok? Y te estoy viendo acá que tú sientes que esta persona es tu llama gemela o tu alma gemela, o aquí tú sientes algún nivel de compromiso hacia esta persona, tú quieres romancear con esta persona, tú estás soñando con a lo mejor caminar en la playa, hacer un viaje a una isla o a una playa, tener una cena romántica, ver las estrellas juntos, hablar de sus sueños, tú sientes a esta persona como que es una persona que tú quieres romancear, pero también tuviste confusión, puede que esta persona ya estuviera en un compromiso, tú estabas en un compromiso, o si no, simplemente es como un miedo acá al compromiso, pero aquí vemos que te mentiste o esta persona se mintió, porque aquí hubo alguien que ocultó sentimientos, y hubo alguien que pretendió o quiso hacerse pasar como que se alejaba de la conexión, pero en realidad pensando siempre en regresar, o sea, es como que estaba actuando, actuando frío, desatado, no expresando mucho, y aquí vemos que ahora vas a tomar acción, puede que estés lidiando con un cáncer, te estás preparando para tomar acción, posiblemente esto me habla de un viaje en carro, o también puede ser un viaje, y si no, me habla de mudadas, me habla de cambios, me habla de cambios muy positivos, muy fuertes, y bueno, yo estoy viendo acá que eso es lo que tengo en esta conexión para ti, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué mensaje del oráculo te puedo sacar. Mientras tanto, Leo, si tú sientes que esta lectura a ti te ha resonado, pues yo te invito a que veas la versión extendida, que yo siempre grabo para esas personas que son miembros de mi página de Patreon, por cierto, si tú eres uno de esos, muchísimas gracias, porque esas personas ayudan a patrocinar este canal, así que yo los invito a ustedes a que se unan, porque yo tengo varias membresías, y comenzando con la de 5.55 mensual, tiene acceso ilimitado a todas las lecturas que yo subo, aparte de que yo semanalmente hago un chat privado, donde yo respondo preguntas con el tarot, obviamente, a esas personas que participan en mi página de Patreon, y yo sé que me la paso diciéndolo, pero también tengo planes de comenzar algunas otras cosas por allá, así que bueno, nos vemos también, si quieren unirse, se los agradezco, si no, igual pueden ver esta versión extendida individualmente, o sea, comprar solamente la de esta lectura, ambas opciones, o sea, la información para hacer una o la otra, está abajo en mi caja de descripciones, estas cartas de oráculos son mensajes que yo canalicé una noche, y también están a la venta, la información también está abajo, se llama lo del corazón oculto entre el amor y la amistad, por si quieren comprarlas, ok, y bueno, recordándoles que por favor se suscriban, habiliten esa campanita de notificaciones, regálenme un me gusta, muy importante, regálenme un me gusta, por favor, un me gusta, un me gusta, un me gusta, súper importante, y comenten y compartan, yo siempre los leo, vamos a ver qué mensajes tenemos acá para Leo, en la versión extendida vamos a ver a esta persona con más profundidad, qué siente, qué piensa, qué quiere, ok, todas estas cosas, no quiero romper nuestra amistad, creo que yo dije que yo sentía que era una amistad, o si no lo dije, bueno, era una amistad y alguien tiene miedo que confesando sentimientos, o dando un paso hacia el futuro, la relación se acabe completamente, ok, también puede ser que incluso si ustedes eran un noviazgo, o una relación, tenían una energía que se sentían muy familiares, muy contentos el uno con el otro, perdóname por enamorarme de ti, me pregunto qué haría si te confieso mi amor, aquí hay alguien que está enamorado de la otra persona, que posiblemente es una amistad, y no sabe qué hacer, porque siente que si confiesa ese amor, se va a romper esta amistad, sé que sufres y quisiera abrazarte, debí confesarte lo que en realidad sentía por ti, posiblemente esta persona con tal de no confesar lo que sentía, más bien decidió alejarse, actuar raro, rara, lastimarte, y pues se le funcionó al revés, porque al final lo que terminó fue más enamorado, y bueno, es lo que tengo para ti, Leo, muchísimas bendiciones, nos vemos en la visión extendida, y si no nos vemos en la próxima, bye.